No hay 7 minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y nos metemos en el cuarto intermedio en esta discusión sobre la reforma de la seguridad social. Ya lo hemos comentado anteriormente en el programa, días atrás el Poder Ejecutivo le transmitió a Cabildo Abierto que no es posible incorporar la mayor parte de aquellas 7 modificaciones que solicitó el partido para modificar el proyecto de reforma jubilatoria en el marco de las conversaciones en busca de votar justamente este proyecto, el gobierno le recordó al partido de Manini Ríos que esta es la tercera ronda de negociaciones y que ya se accedió a muchas de las propuestas que planteó Cabildo Abierto, algunas de hecho fueron de enorme impacto de acuerdo a lo que publicó el diario El Observador. Esta respuesta del Ejecutivo le fue dada a Cabildo Abierto en intercambios que han existido en los últimos días entre el propio Presidente de la República Luis Lacalle Pau y el Senador y Líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Así que, ¿cómo recibieron esta respuesta del Ejecutivo? ¿Y qué va a pasar después de Semana de Turismo? Justamente cuando se levante el cuarto intermedio lo vamos a conversar ahora con Álvaro Perrone, Diputado de Cabildo Abierto. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Perrone, ¿esperaban recibir una respuesta tan rápida de la calle Pau? En realidad los temas estaban claros y estaban planteados y planteados públicamente también más allá de la interna. Nosotros seguimos insistiendo en que pensamos que esos cambios son necesarios para la reforma. Estamos convencidos de los planteamientos que estamos haciendo. Y bueno, eso también nos lleva a nosotros a que si se dan esos cambios tener una defensa de la ley con mayor fuerza para lo que se viene al futuro y para lo que están diciendo que se va a venir, ya sea de parte de la oposición de parte del PINCNT, desde, bueno, juntar firma para llevar a referéndum. Y nosotros vemos que ese clima se está empezando a comenzar y eso necesita que desde el oficialismo se haga la mayor defensa posible de esta ley. Por eso nosotros estamos promoviendo estos cambios. Ahora podemos ir a esa lista de la discusión, pero antes para pasar el limpio, ¿en qué momento estamos en este cuarto intermedio? La semana pasada ustedes dan a conocer ese documento, en realidad se lo presentaron el martes a la ministra Arbeleche, el jueves se hace público en El Observador, son esos siete puntos que ustedes entendían que eran necesarios aprobar para que sus votos estuvieran. Se les responde por parte del presidente de la República de manera negativa a la mayoría, salvo el aspecto programático de ir hacia una eliminación del IAS, el resto, bueno, y una pequeña modificación en el cálculo jubilatorio, el resto fueron respondidos de manera negativa, algo que a ustedes no los conformaba. De todas formas, por lo que había dicho Manini y Ríos la semana pasada, el viernes en perspectiva, la pelota está en la cancha de ustedes en la medida que ustedes van a dar una respuesta sobre qué actitud van a llevar adelante cuando se dé la votación, en la medida que el Ejecutivo no cambie su posición, ¿es así? Sí, la actitud de Cabildo Abierto está firme, hay puntos que no vamos a acompañar, ya lo hemos comunicado. Ahora, el día de hoy, sí, bueno, estamos con algún intercambio telefónico, a medida que vaya avanzando la semana, entendemos que esto se va a intensificar porque tenemos que buscar la forma de llegar de la mejor manera al lunes 10, y bueno, con los temas encima de la mesa. Hasta el momento no hay nada incambiado en cuanto a todos estos planteos. Cabildo Abierto entiende que lo que está planteando, bueno, es para mejorar la reforma, tiene que ver, bueno, con las inversiones en la ZAFAM en el exterior y con el cálculo jubilatorio principalmente. O sea, hoy, según están propuestas, ninguna de las dos cosas las estaría acompañando Cabildo Abierto. Al momento no las estamos acompañando, a no ser que hayan modificaciones. Principalmente lo de la ZAFAM, de las inversiones en el extranjero, nosotros estamos pidiendo tratarlo en una ley aparte, o que vaya desglose, como se le llama en el ámbito legislativo, que es que se haga, a un costado se siga tratando en la comisión. Y bueno, y sobre el cálculo jubilatorio en base a los 25 años, estamos con el diálogo abierto. Con la flexibilización que propuso el Ejecutivo de, sí, mantenerlo de los 25 años para la población en general y para los colectivos que tengan, digamos, cambio más grande en el cálculo jubilatorio, o sea, que ya no están en los 20 como el resto de la población, que lo hagan de manera, una transición más lenta, ese punto tampoco lo están llevando. En realidad, bueno, todo eso de la transición más lenta hay que conversarlo, hay que hablarlo, hay que negociarlo y también hay que estudiarlo, porque esto, al ser una reforma tan pesada como hemos dicho nosotros, los asesores, los equipos técnicos juegan un papel muy importante, porque uno lo mira, lo lee y de repente ve algo con lo que está de acuerdo, pero cuando se va al estudio, uno ahí empieza a ver hasta dónde va y quiénes son los que terminan siendo damnificados de alguna forma. Por eso es que nosotros hemos pedido tiempo. ¿Cuál es la contraparte técnica, así como Rodolfo Saldain, es la figura de la reforma para el gobierno, para Cabildo? Bueno, hay un equipo de asesores que ha trabajado, principalmente el contador Lacasí, que estuvo en el diagnóstico, en el trabajo del diagnóstico de la reforma de la seguridad social, el subsecretario de Defensa, Rivera Eilge, son las dos personas que han estado más trabajando la parte técnica de este proyecto. Entiendo cuando ustedes dicen que lo que están buscando es la mejor reforma y por eso están tan firmes en lograr estos cambios. Ahora, también por otra parte, esto está generando una, no sé si crisis, pero una situación bastante incómoda en la coalición donde hay actores que ya están en un nivel de enojo importante. Incluso ayer el expresidente Julio María Sanguinetti, consultado por un periodista de Telemundo, que le preguntó si esto podía ser un parteaguas, dijo que sí que podría serlo, ¿no? Esto, el parteaguas, entiendo que implicaría que Cabildo Abierto, si no vota, su participación en la coalición estaría por lo menos cuestionada. ¿Cómo lo ven ustedes eso? No, nosotros estamos muy lejos de interpretar de que esto sea una crisis. No hubo una crisis cuando el presidente vetó un proyecto de ley de Cabildo Abierto que fue la prioridad de suelos forestales. ¿Es análogo a un proyecto de ley a la reforma del sistema jubilatorio? Lo que digo que no hubo crisis en ese momento. Es otra dimensión, ¿no? Pero era muy importante para Cabildo Abierto que ese proyecto se aprobara. Entonces, en ese momento no hubo ningún tipo de crisis. Estuvo el veto, nosotros seguimos avanzando, seguimos caminando, elevamos la mira y seguimos tranquilamente adentro de la coalición de gobierno. ¿No era parte del compromiso por el país? No era parte del compromiso por el país. Pero bueno, si vamos al compromiso por el país, es muy claro lo que dice el compromiso por el país y bastante amplio en cuanto a este proyecto de ley de la reforma jubilatoria. Porque claramente dice que esta reforma requiere un amplio consenso político. Entonces, bueno, nosotros decimos, con estas propuestas, de repente, encontramos mayor consenso político. Entonces, hoy la reforma no está teniendo el consenso político que nosotros interpretamos de lo que dice el compromiso por el país. ¿Sabes que el único artículo que tuvo consenso político cuando se juntaba incluso la comisión de expertos que no llevó a consenso político ni en la etapa de diagnóstico, pero sin embargo sí en un punto y era el de habilitar a las AFAPS a invertir en el extranjero? Sin embargo, ese es el único que ahora Cabildo Abierto está... Pero ahí se da un consenso político entre quiénes. Técnico y político. Técnico y político. ¿Entre quiénes? Entre Frente Amplio. Oficialismo y oposición, el único punto. Bueno, pero nosotros somos parte del oficialismo y no estamos de acuerdo en eso. Es verdad, esto se habilitó en el gobierno de Mujica, tengo entendido, de las inversiones en el exterior. Pero bueno, ahí hay algo que nosotros hicimos las consultas cuando fue Banco Central, cuando fue Ministerio de Economía, cuando fue la Asociación de las AFAP. Acá estuvieron en este programa, la Asociación de las AFAP, explicando un poco lo de las inversiones. Nosotros entendemos que no están las garantías dadas si hoy o mañana una de esas inversiones sale mal, ¿quién se hace responsable? Porque acá lo que está saliendo al exterior es el dinero del ahorro de los trabajadores uruguayos. Si una de esas inversiones sale mal, en todas mis consultas que yo hice en el trabajo en la comisión, a todos los que fueron, en ningún momento se me dijo acá hay una garantía especial. Es más, yo pregunté concretamente qué es lo que al uruguayo le importa. ¿Cuánto aumenta la jubilación si la AFAP hace una inversión en el exterior y termina teniendo una rentabilidad mayor? No se me respondió eso. O sea, la respuesta no está clara. Y también pregunté, eso está en la taquigráfica, cuál es la renta, cuál es el interés que ganaría la AFAP por las inversiones en el exterior. Se me habló de hasta un 10% anual en dólares. Eso es muchísimo. Es un interés muy alto. Ahora, cuando el interés es alto, el riesgo también es alto. Ahora, si nosotros decimos que las AFAP inviertan acá, ¿por qué? Porque si la AFAP invierte en el exterior, no generan mano de obra, no generan trabajo. Si la AFAP invierte en el Uruguay en obras como ha propuesto el senador Manini, que puede ser el proyecto Neptuno u otro tipo de obra, se mueve la economía, se genera trabajo. Pero usted tiene claro que el dinero de la AFAP no es dinero público. No. Es dinero de los ahorristas afiliados a la AFAP y la AFAP tiene un cometido de acuerdo a la regulación que las define que es generar la mayor cantidad de beneficio con ese dinero para sus afiliados. No es dinero público. Me gustaría hacerle otra pregunta igual, pero adelante. Está bien lo que usted dice, pero sí somos nosotros los que habilitamos a que ese dinero salga al exterior. Todas las respuestas que yo recibí es que el Banco Central va a ser quien controle cómo se van a dar esas inversiones en el exterior. Pero hay problemas a nivel nacional que el Banco Central no pudo controlar. Difícilmente vemos nosotros que el Banco Central esté preparado para que esas inversiones en el exterior poder controlarlas y que no salgan mal. De todas formas, hay algo que va en línea con lo que plantea Ana que a mí no me termina de cerrar de la argumentación de Cabildo y es que estos planteos para ustedes son importantes porque les va a permitir defender después la reforma eventualmente en una campaña electoral, eventualmente en un proceso de junta de firmas para ir hacia alguna modificación. Ahora, por ejemplo, los cuestionamientos hacia la reforma son básicamente dos. Los que vienen por lo pronto desde la izquierda, desde el Frente Amplio, desde el PIT-CNT, que es, bueno, eventualmente trabajar más, aumentar la edad de jubilación al barrer y tener menores ingresos, que es una discusión que se tiene con las proyecciones del gobierno. En realidad, lo de las AFAPs no va en el sentido de ganar maneros, al contrario, busca, usted dice que con riesgos, el gobierno entiende en qué no, mejorar el retorno que tiene el ahorro individual y por lo tanto lograr ganar un poco más, o sea que las jubilaciones sean un poquito más altas por el lado del ahorro individual. Sí, pero yo lo que decía recién, les pregunté y no me respondieron cuánto... Sí, riesgo hay, pero es un riesgo admisible para las AFAPs. Pero no generan ninguna fuente de trabajo, no generan movimiento en la economía nacional, lo único que va a hacer ahí va a ser especulación en el exterior de dónde invertir y en el Uruguay no va a generar nada. Pero no sería conveniente usar, generar un fondo de fomento para dirigir, por ejemplo, a las pymes, o pensar recaudar a través de impuestos de la plata de todos los uruguayos para volcar para el desarrollo de todos los uruguayos y no usar solo la plata de los afiliados que tienen cometido que generar mayor rentabilidad. El mejor desarrollo que se puede generar en el país son fuentes de empleo. Y si las AFAP invierten en Uruguay, porque lo que estamos haciendo hoy es buscar financiación en el exterior, como fue el caso de la vía para UPM, como es el proyecto Neptuno. Entonces, bueno, tenemos las AFAP acá, tenemos el dinero acá. ¿Por qué no invertimos acá y no le pagamos interés a los del exterior cuando acá hay dinero para poder...? A pesar de que no sean proyectos rentables, eventualmente, de acuerdo al estudio que haga la AFAP. Bueno, pero, a ver... Volquemos el dinero acá en detrimento de la ganancia de los afiliados. No, pero ¿por qué para la AFAP no es rentable y para los del exterior es rentable? ¿Por qué es rentable a los del exterior venir y financiar la vía de UPM o venir y financiar la obra del proyecto Neptuno y no es rentable para la AFAP? Será la AFAP que tiene que explicar por qué no es rentable. En aquellos proyectos que es rentable lo invierten. Tienen sus equipos para eso. Bueno, hoy el 70% de las inversiones que se dan por la AFAP son mayormente en bonos en el Uruguay. ¿Hay algún tipo de financiación privada que tiene que ver con la construcción? Sí, traje algunos números para comentarles sobre eso. De acuerdo a los datos de 2022, el fondo total administrado por la AFAP fue de 20.000 millones de dólares. De ese fondo de 20.000 millones de dólares surge un subfondo de acumulación que es el fondo que se dedica a invertir en las empresas que es de un 80% de esos 20.000 que son unos 16.000 millones de dólares. De acuerdo a la normativa actual, la mitad de esos 16.000 es lo que pueden invertir las AFAP en empresas privadas. ¿Sabe cuánto utilizan las pymes? Que es uno de los objetivos de Cabildo Abierto, que las pymes estén apoyadas por el dinero de las AFAP. De esos 8.000 millones de dólares, cero. De esos 8.000 millones de dólares, la AFAP gasta 4.500 en proyectos de forestación, en proyectos de energía, de construcción de vivienda, de infraestructura. ¿Quedan restantes hoy para que las pymes usen y le pidan plata a la AFAP? 3.500 millones de dólares. ¿Sabe cuánto usan? Lo pueden hacer hoy, pero en la actualidad las pymes no le piden ese dinero a la AFAP. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Cabildo Abierto no va a votar la reforma en este artículo, hablando de la necesidad que tienen las pymes, si hoy las pymes pueden acceder a esos 3.500 millones de dólares y sin embargo no lo usan? Bueno, primero, en ningún momento yo escuché en toda la discusión de la reforma previsional desde Cabildo Abierto unir las pymes con las AFAP. No, pero como Manini Ríos dijo que para él era importante fomentar las pymes con el dinero de la AFAP. Fomentar las pymes, lo hemos dicho siempre, generan el 90% de mano de obra en el Uruguay, somos fuertes defensores de las pymes, pero en ningún momento unimos justamente esta discusión del dinero de la AFAP con las pymes. Estamos hablando de este tipo de proyectos de inversión como los ejemplos que hemos puesto, la vía de UPM o el proyecto... ¿Pero Manini Ríos no habló del vínculo de la inversión de la AFAP con el desarrollo de las pymes? El desarrollo y el trabajo nacional, sí, nunca escuché yo que estuviéramos hablando directamente de las pymes o de que las pymes pueden acceder al dinero de la AFAP. Por ahí hay dinero disponible de la AFAP para las pymes y no ha sido debidamente promocionado o explicado. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay que ponerse en el lugar del legislador. Si nosotros levantamos la mano y habilitamos a que el dinero salga y una de esas inversiones sale mal y después hay una complicación para pagar las jubilaciones, ¿quiénes son los responsables? Somos nosotros. Entonces, yo pregunté si hay algún tipo de garantía especial en Banco Central por si una de esas inversiones sale mal, ¿quién termina perdiendo? ¿Termina perdiendo el Estado? ¿Termina perdiendo la AFAP? ¿Termina perdiendo la banca privada? ¿O termina perdiendo los trabajadores? No hay garantía especial ninguna. Ahora, ¿quién dice que a través de esta ley, porque eso yo no lo sé, por eso nosotros también pedimos más tiempo. La AFAP es la banca privada. ¿Quién dice que la AFAP termine diciendo voy a invertir en el exterior en determinado lugar y termine sacando dinero de los trabajadores, de ahorro a los trabajadores uruguayos, a su casa matriz? No lo tenemos claro, no lo dice la ley. Está claro, Perrone, la postura de Cabildo en este sentido. Lo que quiero preguntarle es, ¿hay alguna chance de que ustedes se muevan de este lugar o está completamente cerrado este tema si el gobierno no se mueve? Es decir, no lo votan de ninguna forma. Seguimos dialogando, intercambiando lo que tiene que ver con el cálculo de la edad jubilatoria. Eso ha sido una discusión y ustedes han visto a varios sectores, y la sociedad ha visto de las diferentes interpretaciones de ese cálculo. Seguimos en diálogo abierto de eso. Lo de la AFAP es un tema para nosotros completamente cerrado y ya decidimos no votar. En ese caso, eventualmente Cabildo podría votar en general afirmativamente el proyecto y votar los artículos con los que está de acuerdo. No votar entonces el de la AFAP si la reforma saldría sin ese artículo. Es una posibilidad, ¿sí? Que sería en definitiva una victoria de la postura de Cabildo, porque lo que quiere Cabildo es que ese artículo no salga y depende de su voto. Nosotros no estamos mirando esto como victoria partidaria. Nosotros acá, quien tiene que llevar la victoria de esta reforma son las futuras generaciones que se vayan a jubilar y tengan la posibilidad de hacerlo. Y sobre el cálculo jubilatorio, ¿cuáles son eventualmente los escenarios en los que se puede negociar? Porque leía hoy en El País, también lo comentaban ayer en la radio, se comentaba en Del Sol y El País lo publica hoy, de que en la reunión, esa en la que mantuvo Manini y Ríos con Arbeleche, se había manejado la posibilidad de ir con el cálculo jubilatorio hacia los 23 años. De hecho, ambas versiones coincidían en que el que había propuesto como ese punto intermedio era el propio Manini, pero Manini ayer lo desmintió en Del Sol. O sea, ¿está esa posibilidad de ir a buscar un punto intermedio? Siempre está la posibilidad. Lo que nosotros decimos es que, bueno, que bajando de 25 a 20, ese cálculo, en cifras, al 2100, al año 2100, la diferencia económica termina siendo tan solo de 100 millones de dólares. Para los que me escuchan dicen, no, este dice tan solo 100 millones de dólares, pero en un cálculo de acá al año 2100 y en un gran volumen de dinero. Entendemos que eso no perjudica la reforma. Lo que pasa es que a nosotros, en toda la discusión, principalmente desde el Ejecutivo, se nos dice, no, tenemos que cuidar la salud financiera del Estado y del VPS, pero a nosotros nos preocupa más la salud financiera de los trabajadores uruguayos que se vayan a jubilar. Entonces, lo que no le hace gran movimiento económico a la reforma, sí se lo hace a las personas que se van a jubilar en su cálculo. Entonces, bueno, 100 millones de dólares no cambia a lo que es la cerca del Estado, pero sí le cambia a las personas. Por eso ahí también nosotros estamos enfocados en esa discusión. ¿Y Cabildo efectivamente no fue el que puso la posibilidad de esos 23 en lugar de...? No, 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 para nada. ¿Hay alguna chance en el horizonte de que Cabildo abierto cambie de posición y decida no votar la reforma en general? En realidad las posibilidades están abiertas, estamos en el diálogo, esta va a ser una semana intensa de mucho teléfono y muy probablemente de reuniones. Entonces, lo que nosotros sí decimos, bueno, hemos puesto los puntos sobre la mesa a FAB y cálculos jubilatorios y a FAB principalmente. Claro, pero hay dos posibilidades. Una es votar la reforma en general y no votar estos dos artículos y otra, mucho más arriba, es no votar nada. Sí, nosotros estamos dispuestos a sacar estos artículos y llevar adelante los planteos de los siete puntos que le entregó Manini a la ministra Arbeleche y votar la reforma en general. Pero ahora eso depende de nuestros socios de la coalición que lo acepten. Eso ya no es una respuesta que nosotros podamos dar. ¿Y por qué Cabildo abierto eligió 15 años para el cálculo jubilatorio? ¿Hay alguna cuenta, alguna estadística que respalde ese...? No, en realidad los 15 años salen de toda la reforma que vino lo mejor que se le podía plantear para que terminara llevando a que la gente tenga una mejor jubilación. Es un número que se pone como base. De la misma forma nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué presentaron 25? Bueno, Salday tiene hechas, de acuerdo a lo que explicó en este programa y en muchos otros también, una cuenta que asegura que con 25 se sostiene la viabilidad del sistema jubilatorio a lo largo de los años, que es necesario tenerlo en 20. Sí, ahí hay otra discusión de fondo que es de dónde se tiene que financiar el sistema previsional, si es tan solo del ahorro de los trabajadores, porque ahí lo que se está cuidando es la finanza del BPS con el aporte solamente de los trabajadores. Y nosotros ahí vamos a otra discusión de fondo, porque en el futuro el mundo del trabajo va a cambiar. Donde hoy hay un trabajador, mañana hay una máquina, hay un robot. Entonces hay que ver cómo se va a financiar el sistema futuro. Ahí nosotros ya no estamos yendo a lo que estamos diciendo de una reforma tributaria que es lo que estamos planteando. Bueno, pero volviendo a lo que le estaba preguntando, Saldain tiene justificado el porqué de los 25 años para sostener la salud del sistema jubilatorio y el déficit del BPS e intentar reducirlo. ¿Ustedes tienen algún cálculo que diga 15 es acertado, quitamos de aquí para compensar, pero el sistema va a seguir siendo viable? Bueno, pero nosotros no nos estamos fijando que realmente, lo que decía recién, la salud del sistema, nosotros nos estamos fijando que la gente cobre la mejor jubilación. ¿No les interesa entonces el déficit del BPS? Que rentas generales se siga siendo... Pero el déficit del BPS, mire, el déficit del BPS son 562 millones de dólares y a través de las exoneraciones de la Comap, Uruguay está dejando de recaudar 3.000 millones de dólares. Es ahí donde tenemos que poner nosotros la mirada de decir, acá es donde se están haciendo, a nuestro entender, las cosas mal, revisemos el régimen de exoneraciones de la Comap, revisemos todas las exoneraciones que da el Estado, recaudemos de forma más justa y sigamos afrontando. Desde la renta general el déficit del BPS. Pero acaba de decir que no se están fijando en la salud del sistema, que justamente era el motivo por el cual firmaron el compromiso por el país y después volvieron a reeditarlo en octubre del año pasado, cuando se envía el proyecto al Parlamento. Lo que nos preocupa a nosotros es la jubilación de la gente. Renta general puede seguir haciendo frente al pago de las jubilaciones si se lleva la reforma tributaria que nosotros estamos planteando. Usted sabe que uno de los puntos ahí que se han puesto arriba de la mesa es que en la discusión sobre todo del cálculo jubilatorio, lo que Cabildo Abierto estaría intentando proteger sobre todo son las jubilaciones militares, eventualmente las policiales, pero sobre todo las militares porque, y esto creo que sí es efectivamente así, no serían, o serían mejor dicho, las más afectadas por el cálculo jubilatorio, porque hoy en definitiva en el sistema general mayoritariamente la gente se jubila por el BPS con los 20 mejores años y las jubilaciones militares son los últimos cinco. Entonces las jubilaciones militares más altas son las que sí se verían beneficiadas porque en definitiva las más bajas tendrían otro tipo de compensaciones. A ver, le han puesto a Cabildo todas las etiquetas de que todo lo que tiene que ver con la reforma está direccionado a un lugar, no es así, no es así. Serían las más perjudicadas, estamos de acuerdo. Afecta a mucha gente, tenemos más de 400.000 jubilados en Uruguay, 140.000 jubilados de jubilaciones mínimas. El cálculo jubilatorio sí es el que más afecta a las jubilaciones militares. Llevar de 400.000, de la discusión de más de 400.000 jubilados en Uruguay a solo un núcleo reducido de personas, no me parece, alguno lo habrá tirado de arriba a la mesa para de alguna forma entreverar la discusión. Pero técnicamente los afecta a todos, porque el cálculo a 25 años, a quien se vaya a jubilar lo va a afectar. Pero la distancia entre 20 y 25, que es lo que van a empeorar las jubilaciones a partir de ese cálculo jubilatorio, es menor de 5 a 25. Pero nosotros planteamos el 15, y después en una actitud de diálogo y del buen entendimiento, defendiendo la reforma, cuidando la coalición de gobierno, accedimos al 20, pero en definitiva afecta a todos los que se vayan a jubilar. Otra de las cosas que está sobre la mesa, y usted lo sabe, es este proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que hay quienes dicen que es una moneda de cambio para apoyar la reforma, de hecho se va a tratar, no estaba previsto, y se va a tratar en la primera semana después de turismo. ¿No es una moneda de cambio ese proyecto? Eso es totalmente falso, Manini entregó el documento con su firma donde están los planteos de Cabildo abierto. Si logramos encaminar esos planteos, la reforma se va a votar, no hay ningún tipo de intercambio por ningún otro proyecto. También entiendo que de repente alguien que esté molesto con alguna actitud de Cabildo, o con los proyectos que está presentando Cabildo, que tocan intereses en varios puntos, estén planteando esto para de alguna forma dejar mal parado a Cabildo, y como también dijo el senador Manini, hacernos responsables de que si la reforma sale o no sale. Corríjame, pero el documento con los siete puntos de Cabildo, ustedes se lo dan al gobierno el martes, sin embargo se da a conocer el jueves, se hace público a través del Observador, después de que Búsqueda saliera con la tapa, hablando justamente de que estaban estos otros proyectos en la vuelta. Cabildo abierto de alguna forma, lo hizo público para que se supiera, bueno, ¿Cabildo está negociando sobre estos puntos y nada fuera de estos puntos? A ver, hay otros proyectos, este es el último año legislativo intenso que tenemos el año que viene, ya estamos en campaña electoral, hay varios proyectos que están corriendo en las distintas comisiones, pasa que Cabildo sí presentó proyectos importantes, reestructura de deuda de las personas físicas, tenencia compartida también ha sido otro tema en el que Cabildo ha trabajado, la veña en el Senado para concesiones que exceden determinada cantidad de años, como son las franjas. ¿Cabildo sí presentó, quiere decir que hay otros socios de la coalición que no están teniendo la misma proactividad? Bueno, Cabildo abierto ha tenido una actividad legislativa intensa e importante, yo interpreto que el Partido Nacional ha trabajado durante todo este tiempo guiado más desde el Ejecutivo que desde el Legislativo, y es su forma de trabajar y la respeto, Cabildo abierto sí ha tenido iniciativas legislativas, entendiendo que son temas... Y entiende que el Partido Nacional no, no ha tenido iniciativas legislativas. Bueno, yo lo interpreto así porque mayormente el Partido Nacional ha trabajado en base a las recomendaciones o lo que llega desde el Ejecutivo. La última desde mi parte, por lo menos. Hemos hablado, ha estado sobre la mesa la posibilidad de una crisis, o la palabra crisis, de la coalición en relación a esto. Usted le bajaba el tono a ese concepto. Sin embargo, una posibilidad que se ha manejado como trascendido es, si ustedes no votan, la coalición se asume rota y eventualmente Cabildo podría perder su lugar, por ejemplo, en el gabinete. Entiendo que ese es un escenario en el cual ustedes prefieren no pensar, pero tampoco depende de ustedes si se van por ese camino, porque en definitiva es una prerrogativa que tendría el Presidente de la República. Ustedes están dispuestos a que eso ocurra si no le llevan los puntos y a no votar de todas formas, aunque eso signifique el quiebre de la coalición. Eso no va a pasar, la coalición la armó la gente, a nosotros nos mandató la gente, la gente no dijo, se tienen que juntar, tienen que ir a las elecciones y tienen que gobernar. En eso estamos, la coalición no se va a romper. Bueno, pero también es verdad que es decisión del Presidente si un Ministro sigue o no sigue en el gabinete. Sin duda que es decisión del Presidente, pero estamos convencidos de que eso no va a pasar. Que no se va a romper la coalición, creo, por esto. Álvaro, diputado de Cabildo Abierto, muchísimas gracias por estar siempre. Muy amable, muchas gracias.